¿Qué es el proyecto de las mujeres para promover los derechos de las mujeres para que tengan una vida libre de violencia de género? Y al mismo tiempo se está trabajando con grupos de mujeres y de hombres para desterrar un poco los mecanismos que colaboran a que persista esa violencia en una sociedad patriarcal que la de la Franja de Gazat no se libra de serlo. El 42% de las mujeres afirmaban que sus maridos tenían derecho a pegarles y entonces con todo este trabajo que hemos venido haciendo no sé si se habrá logrado reducir algo la violencia, pero por lo menos la mayoría ya son capaces de identificarlo y de poner en marcha sistemas para tratar de paliarla. La campaña han invitarte, saliatzen geran ala vinculatzen, egun erokotasunean hainbesteko presencia datan tecnología, mugikorra, ordenagailuak, tabletak eta, zelako edo, zelako edo nolako lotura dakaten, ba, errepublikademokratiko, kongoko errepublikademokratikoko eki alean biziren gataskarekin, ez da? Bertan daude, mundu maian daude neuneko larogeiaren koltana, ez da? Elemento oso beharrezkoa gure, ba, mugikorrak erabi alizateko, ez da? Eta, saiatzen geran da hori, vinkulazio hori egiten eta ere gure guruak ikusten, ez? Ba, vinkulazio edo violentzia sortarazten duen lotura horren hausduran, ba, zepapel jokatu dezarkigun ikustea, ez da? Gero poner de manifiesto y subrayar el valor que tienen, no solamente estas ayudas, sino fundamentalmente, se ha comentado antes, el espíritu cooperante que demuestra Gipuzco año tras año, con un tejido cooperante muy fuerte. Nosotros obviamente contribuimos a que ese músculo cooperante crezca y sea más vital, pero si no fuese por el trabajo desinteresado, voluntario, que encierra una enorme fe, también en la humanidad, y en el sentido global de este planeta nuestro, no sería posible. Qualxt! Guit terrazo dira gaga y despeielan garen. ii sorgari